Sí, sí, en realidad esto pasa más por qué el clásico que otra cosa, el objetivo nuestro cuando llegamos con Mario era sumar para engrosar el promedio, en su momento teníamos 4 equipos abajo y por hoy, no sé, ayer veíamos que eran 7, no sé, con estos 3 puntos, no sé salió ronceo, era el objetivo principal después, bueno, y estos partidos están aparte, vos viste cómo está el clima y entendible, nos hemos ido nosotros con la calentura que se valió hoy, viste, y bueno, pasa así, estoy así. Exactamente, Diego, bueno, importante, digo, el marco de público, sabemos que han tenido ustedes también con Mario, semana bastante complicada, le han seguido poniendo el pecho y la cara, bueno, hoy este triunfo y seguir sumando, ¿no? Sí, viste, más que todo, jugar uno por el chico del club, está junto a nosotros que traen algunos refuerzos, cuando nosotros traemos 4, le pasa lo mismo el grano, el resto trae 7, 8, viste, y terminás quedando siempre atrás, la semana es complicada, están siempre, porque vos, cuando te digo, cuando el objetivo es sumar, viste, siempre estás al límite, jugar al límite, entrenás al límite, y bueno, los triunfos son los que te dejan trabajar la semana tranquilo. Hay que esperar ahora qué pasa con el toro, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el toro y ya te digo, nosotros hoy por hoy el objetivo es sumar y si nos toca quedarnos en el que viene, bienvenido sea y jugar lo más tranquilo posible y si no, bueno, viste, que el que venga, que labure tranquilo, ¿no? Bueno, Mario, la alegría, las lágrimas de muchísima gente con este triunfo hoy, Mario. Sí, una alegría inmensa, porque seguimos luchando el campeonato, porque nos ganamos tres puntos importantes para seguir en la lucha, porque mejoramos partido tras partido, más allá del juego, la actitud también, así que bueno, vamos a hacer las cosas, a seguir trabajando y hacer las cosas lo mejor posible para seguir sumando. Decía, un triunfo importante en el sentido de que siguen sumando en el campeonato y nada menos que ganar con el clásico, ¿no? Sí, seguimos sumando, seguimos poniéndonos bien, seguimos mejorando, así que bueno, vamos a tratar de revalidar esto el domingo que viene, con estudiantes, son tres puntos, son importantísimos para nosotros, pero no son más que tres puntos, ante un clásico rival que sirve, así que bueno, vamos a seguir trabajando con tranquilidad, no somos los mejores, tampoco somos los peores, así que bueno, hay que seguir luchándolas, hay que seguir sumando. Han tenido semanas bastante complicadas, le decía Diego también, pero bueno, hay que seguir poniendo la cara, hay que seguir trabajando en esto. Sí, tuvimos la semana complicada, tuvimos dos días internados a Luciano, que no sabíamos en realidad que tenía, gracias a Dios y la Virgen, que está todo bien. Tuvimos la desgracia de que Benja tuviera un muy mal momento, tanto Benja como Mauro, que es para ellos el triunfo fundamentalmente, bueno, para toda la gente, pero ellos no la pasaron bien, así que bueno, vamos a seguir trabajando, para seguir mejorando y para seguir haciendo las cosas lo mejor posible.